Los jugadores del conjunto tulueño no dudaron en demostrar su alegría por este triunfo al superar al independiente Medellín y obtener el título nacional. El desarrollo del juego de vuelta fue complicado, pues el rival intentó en múltiples oportunidades vulnerar el arco de Juan Camilo Loaiza, pero el goleiro tulueño se mostró en una enorme tarde siendo la figura del encuentro. No, sí, la verdad es que es una emoción muy gratificante debido a que ya no hayan escapado muchos títulos. Con la bendición de Dios pudimos sacar este adelante. Todo el grupo corrió, metió, luchó y dicen que las finales no se juegan sino que se ganan. Un partido muy intenso, más que un rival con muchas ganas. El partido iba con una amplitud de 2-0, pero la verdad nunca dieron por vencidos. Se encuentran ese gol, que la verdad no sé cómo nos lo hacen, pero pues nada, sacamos la casta y conseguimos el objetivo. Pese a la lesión para Kenner Valencia, no fue impedimento el dolor para disputar esta gran final. Primero que todo, darle las gracias a toda la gente que nos apoyó, que estuvo con nosotros hasta el final y pues sí, a pesar de todo, estuvo lesionado bastante tiempo, pero gracias a Dios estuvo aquí para la final y gracias a Dios sacamos el partido adelante y pudimos lograr un sueño mío y a mis compañeros también. ¿A qué le dedicas el título? No, pues primero que todo, a Dios, a mi madre y al club de Criollano Fútbol Club que me ayudó a salir adelante. ¿Cómo se siente ser campeón? ¿Qué siente tener esa medalla? Muéstrale a toda la gente la medalla. ¿Qué siente? No, pues una alegría muy grande, porque esto lo estábamos buscando desde el inicio del año y trabajamos muy duro para conseguirlo y pues gracias a Dios lo hemos conseguido. Triunfo que demuestra todo el esfuerzo de los directivos y jugadores durante todo el año. El fútbol da revancha, como dicen. La verdad es que hace muy poco se nos había escapado, por lo menos personalmente, con la llena de escapar en esa misma cancha, pero hoy gracias a Dios conseguimos el título, la carrera de todos. A lo largo del año fue muy difícil, sacrificio, madrugadas, solazos, muchas cosas. Muy feliz con ese título que se lleva entonces a casa. ¿A quién se lo dedica? No, la verdad es que muy feliz. Un título primero de mi palmarés en la cantera Corazón y la verdad es que le dedico a toda mi familia, la gente que me ve desde Tuluá, a todos los tulueños. Saludos. Durante transcurrir del campeonato sub-17, Cortulúa dejó en el camino a equipos como Atlético Nacional, América, Barranquilla Fútbol Club, Medellín, entre otros importantes clubes del país.